El otro día salió un virus que por todos lados, ¿viste? Tremendo, fue como una cosa. Yo encima me había pegado en el dedo chiquito ya esa semana, estaba... ¡Ah! Y sale esto que es un virus que entra por el ano y empieza como a expandir y genera mucho placer. Mucha gente ya con eso se asustó mucho y después derrama, derrapa, derroca todo, es hace desastre, ¿viste? Le pusimos el virus canilla-sangre y no podías entrar dentro de tu casa, básicamente, porque salía de las paredes, salía de las cosas. No sabíamos, no lo pudimos cachar mucho porque no te dejaba tiempo. Veíamos como los científicos trataban de entrar y se acercaban ahí a una pared, pasaban los 10 metros y ¡tah! Dejaban todo el charquito, era tremendo, ¿viste? Así que bueno, ahí en la plaza no podía haber algo que nos divida, tratamos de poner hasta cortinas y charquito. Y era una peretuja de gente, era como, querés la comunidad, acá tenés, ¡tah! ¡Ah! Estaba todo el día pidiendo perdón porque me movía a ir a codazo a alguien, codazo en el ojo, ¡tah! Disculpame. Y nos daban comida, nos daban ropa, casi todos eran vestidos porque era lo que más había. Entonces, bueno, fue una etapa nueva. Y todo esto sin internet, sin tecnología, sin nada. De cuajo, así, de un momento para el otro, tuqui. Y estábamos viendo cuántas horas tiene un día, era ¡pah! ¿Viste? Así que bueno, el gobierno tuvo que ver cómo sacar alcohol de algún lado y regalarlo porque dijo no aguanta mucho. Y yo le pasé una receta para destilar alcohol de tomate que la tenía, la empezaron a usar, pero la mejor era con caracoles. Era como que los bichos largan una baba que fermenta y es un golazo. Tuvimos que hacer una división fuerte de la plaza en dos grupos. Entre los que se levantaban, recontrapila, era despegar un ojo y ya estaban ahí afil del cañón. No llueve hoy. No va a llover porque allá se está despejando y volví a soñar con mi tía hoy. ¿Viste que ayer te hablé? Pero hoy estaba en la primaria y yo cuando era joven era flaco como vos, pibe. Así, monólogo gratis y el otro grupo que nunca pensé que iba a ser el más pila en el grupo de los Tranca. Se levantaban con un ojo, una horita, dos, después despegaron otro ojo, cinco horas para pararse de la cama, veían y se comían una pera, algo, y medio que ya se volvían a dormir, ¿viste? Yo les decía buen día y me decían, uuuh, cafecito, tranquilo, ¿viste? Me empezaron a decir cafecito, cafecito. Me quedaba solo el sector de los que se levantaban con elección matutina y lo probé, pero me pincharon de todos lados, no había espacio. Y estábamos teniendo un tema con la privacidad fuerte, el que no viste, está todo en el ojo, tratando de hacer caca o coger con Maribel al lado que no sabe silbar y se pone a tratar de silbar. Sopla, se empezó a caldear una situación y donde te mandabas tres macanas te tiraban ahí cerca a la pared, ¿viste? Entonces había mucha gente en dos que estaba, bueno, buenas noches, no, buenas noches a vos, no, no, vos, vos, dormís con mil angelitos, ojalá que vos duermas como cuando estabas en la teta de tu madre, ¿sabés? Dale, 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 anda. Uy, dije, la vi, digo, en una semana nos estamos tratando de usted y acuchillando a todo el mundo. Hay que hacer algo y el gobernador quería agregarle más cosas al piedra, papel o tijera, le dije, no, hay que conseguir un lugar que la gente pueda, privado. Y salta un viejo y dice, ¿por qué no lo hacemos con la propia gente que es lo que tenemos? Como se hacía cuando yo era joven. No sé de dónde viene, pero espectacular la idea. Pusimos gente, tuc, 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 uno parado al lado del otro, mirando para atrás hacíamos turnos rotativos, todo el mundo es pared y adentro, caca coger, pegarle al piso gritando perdoname, como los clásicos. Y después también, en realidad, lo que sea, había gente que miraba el pasto un par de horitas, otros de estar, viste, facha, normalidad, fuera, como controlándose, y tenían que venir a descontracturar un poco la cara, el cuerpo, y hacían cosas. Lo que quieras, lo que quieras. Y ahí se calmó todo, estaba todo perfecto y me puse raro. Me puse raro, empecé a extrañar mi casa, mi cama, mi nodoro, la ollita donde yo cocinaba, casi todo arroz con fideo. Entonces, me armé un calzoncillo bien de chapa dura, dura, y me voy. Y paso los 10 metros y no pasa nada. Dije, buena señal, me mando para adentro, entro, y estaban ahí los virus, en la cocina. Me dieron ya medio metro, estaban friando una manzana, escuchaban jazz, y nos quedamos mirando un rato largo. Y de repente me hablan. ¿Todo bien, jefe? Sí. Pasá, pasá, ponete cómodo, ponete cómodo. Sí, no me van a reventar nada. No, ahora estamos tranquilos, acá estamos con la manzana, estamos en otra. Y ahí me siento, charlo un poco con ellos, eran re amables de un amor, la verdad. Y le digo, ¿qué están ustedes, ustedes solos acá? No, acá somos como 3.000. Fijate, ahí tenés uno atrás que te quiere entrar, que te quiere... Carlito, Carlito, salí de la cola del señor un segundito y saludalo, dale. Y ahí me cuentan un poco el lado de ellos. Y es difícil no sentirse ofendidos con ustedes, porque vos imaginate, nosotros llegamos acá, caímos al baile a conocer la raza humana, le pusimos toda la onda, y ustedes se fueron corriendo, viejo. Nos sorprendió, a mí me defraudaron, porque nosotros somos muy organizados, viste. Nosotros somos muy organizados. Otra manzana más por ahí. Claro, para nosotros no hubo chance tampoco, no de ajustar nada, era como que se abría la canilla, de repente... ¿Qué, por lo de que sangra el ano? ¿No les gusta eso? No, la... no. Ah, era por eso. Pero es... es comunicación el tema, viejo, es comunicación. Nosotros pensamos que era por el... Por aquel... Disculpá. Pasé unos días con ellos, mucha manzana frita, con el tema del ano era muy respetuoso, solo uno muy jovencito, viste, que hizo un chaquito mini, viste, unas gotitas nomás. En ningún lado se va a estar perfecto, ellos me entendían a mí también. Eran 3.000 y yo era más sucio que todos ellos. Y un día lo veo ahí, el jefe, viste, tenía una carucha pobre. ¿Qué pasa, le digo? ¿Y qué querés que te diga? ¿Vos te pensás que a mí me encanta andar entrando ahí en el culo de la gente? ¡Me encanta! Pero vamos allá de eso, digo. Esto es lo que nos dio, dio. Digamos, es nuestro norte. Y ahora sin eso estamos... Bueno, yo empecé a pintar. Mirá lo que es esto. ¿Qué estoy haciendo? Estamos en cualquiera. Necesitamos procrearnos, viste, como cualquier virus. Claro, le digo. Qué cosa, ¿no? Si se pudiera usar el establecimiento sin reventar todo el garage. Y ahí, bueno, empezamos a charlar. Vieron su grupito de abogados y empezamos a ver como este órgano no lo rompas. Acá la podés, acá hay espacio. Empezamos a ver medio anatómicamente. Bueno, le digo, estamos perfectos. Sí, a ver, ¿qué querés que te diga? Yo lo quiero hacer. Sabés que soy un virus de palabras. Yo vengo de familia de virus. Bueno, mi abuelo era un virus hecho y derecho. Y yo, pero vos me metés ahí adentro de un ano con ella y... Yo ahora no la toco ni con una manzana. Pero adentro, uh, se nos activa algo que es como una línea roja. Que es como, hay que probarlo. Pero, ¿quién lo va a querer probar? Y empecé a preguntar a ver si había alguien que se quería suicidar. Y de paso probábamos. Busqué por portación de cara primero. Pero nadie. Justo esa semana estaban todos en la mejor. Y lo miro y le digo, bueno, dale, probemos. Entra conmigo, te confío. Por favor, no me rom... Eh, dale. Yo pensé que iban a entrar dos. Porque es muy binario de mi parte. Pero entraron los 3.000. Por suerte se achican por medio de metro. Pero hicieron... ¡Quick! Hicieron así y entraron. Era un momento, viste, podía ser el principio de la paz. O de que no camino más. Y estaba ahí toda la plaza viéndome. Era como todo un suceso tan extraño, tan nuevo y tan lento que muchos se aburrían y iban. Y era como, bueno, contame después a ver cómo sigue porque... Hermano, metele pata. No había mucha muestra de nada. Yo no sabía, amigo. Me pregunto qué están haciendo adentro, viste. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué tienes ahí atrás? Mostrame, mostrame. ¿Qué tienes? ¿Una cuchara? ¿Una cuchara tenés vos? ¿Sabés que no se puede entrar ahora con cuchara? Es el nuevo contrato. O sea, no me mires así. ¿Pero vas sin cuchara así? Dale. No, no me la des a mí. La llevo a agarrar y rompo todo. De una locura, de una locura. Cuidado, eh. A ver, muchachos, guarda el intestino con el codo. ¿Por qué no giran? ¿Eh? Un girito de 150 grados mínimo. Allá se la van con un poquito más, eh. Le pueden poner más onda. A ver. No. No, no se la van con cerrito todo. Menos rubio. Menos, menos, menos. Poquitín menos. Qué blanditos que son acá, Dios santo. Y atrás, fíjate que no estén haciendo nada con algún cucharón. La cuchara, la puta que te parió, Nico. Y nosotros esperando. 12 días. 12 días esperando. Digo, tanto, tantra, metés. Dale, hermano. ¿Cuánto necesitas, viste? Me empecé a tocar. Le toqué la puerta un poco, como llamándole os. Y me empiezo a hinchar. Me empiezo a hinchar, me empiezo a hinchar, me empiezo a hinchar. Estaba como recontra embarazado. Pum, y salen. Salen todos y salen, se reproducieron, eh. Salen 10.000 monitos más. Crecen todos, hacen guac ahí. Bueno. Uf, genial. Quedamos sí, entonces. Sí, aguantame, eh, una cosita. ¿Cuándo, digo, me deshincho? Porque estoy re embarazado. Ah, no, eso es así. Es el regalo que te hicimos. A ver, ya que estábamos adentro, alteramos un poco las moléculas y le dimos el salto siguiente a la evolución de ustedes, de los humanos. Claro. ¿Este es? ¿Y las dos pelucas en los hombros también? Sí, pero fíjate que con esos pelos vos podés hacer telequicosa. Puedes volar. Fá, digo, genial, ¿viste? Hice una vueltita por la plaza ahí volando y caigo, los llamo, ¿viste? Le digo, pipis, vamos, vengan. Ellos no nos vamos a morir, tenemos la paz y encima volamos. Y una pregunta, ¿y la panza qué onda? ¿Qué queda? Es así, es un coso de... ¿Qué queda? Ni con dieta, nada, entonces. ¿Ay, los pelos del hombro? ¿Qué onda? Andá, no, es así la siguiente evolución, pero estoy trayendo cosas con la mente, mirá. Se miraron un toque. Ahora desarmar toda esta organización por una panza y dos gatos me parece una picardía. Andá, 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 andá con lo tuyo que cualquier cosa, dale. Y se vinieron solo 10 viejes, entraron los vidrios, hicieron un baile y ahí se armó el grupito. Nos pusimos el grupo. Podíamos respirar bajo el agua, entonces juntábamos cualquier porquería de abajo del mar, revivíamos animales, charlábamos con árboles, la pasábamos bomba. Con los virus también, todo. Che, no. No habrá forma de ir a hablarle al moruchito aquel, a ver si lo convencemos de entrar ahí o no. ¿Cuál? Ah, ya sabía, que el caderón es aquel hermoso. Andá, andá a charlar, dile que me venga, dile que escuchemos ya, que hay una manzana, dile. ¿Te decís? Y de última te dice que no, digo, te lo dijeron toda tu vida, así que... Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!